Buenas noches, estamos a sábado 3 de mayo de 2023, hay una especie de festival, un placer de sinfonía o de artesanías. El lugar, vamos a firmarlo. Tenemos que irnos ya de acá porque tenemos que emprender viaje hacia Toronto. Exqu Janeiro. S peur de hablar es el barrio. V twinquezado. Si daacunas lugares. Mas nosotros un entra y algunos sobre ellos. Aquí hay un montón de perros, hermanos, ahí. Hay un montón de perros, hay un montón de perros también, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? No sé. Bueno, estamos cerca de las instalaciones de los jardines de la alcaldía de Picharén. Aquí hay un curso de perros. Es un curso de perros que tenemos. Una receta muy interesante que teníamos. Como dije, estoy listo para curarlo. vamos a hacer un poquito más grande la acción estamos como a 21 grados centígrados lo que literalmente verano acá y bueno vamos a retirarnos de acá porque ya filmamos básicamente lo que queríamos filmar y ahora iremos a prepararnos para viajar a Toronto porque posiblemente estaremos filmando la carrera que se va a llevar a cabo mañana que como dije no estamos inscritos por una lesión que todavía estoy sufriendo de pie y bueno vamos a filmar acá lo que tiene instalado acá el departamento de bomberos de Pickering y vamos a ir y procedemos a retirarnos de acá porque básicamente es un show de perros que realmente no estoy interesado en eso además sí aquí hay algunos camiones de comida, de cenados, de peters que no quieren llamarle y bueno vamos a proceder a retirarnos de acá el show de perros que se está llevando a cabo acá como digo todavía tengo dolor en la lesión que he tenido en pie por varias semanas creo que tres semanas creo que tres semanas y bueno y ahora vamos de regreso a casa una especie de construcción o algo que están haciendo acá 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 vamos ahí bueno ese fue el festival de perros de Pickering usualmente así en este fin de semana lo que se le llama el festival de de costillas de costillas en inglés es el festival pero parece que ahora han cambiado pero parece que ahora han cambiado un saludo y bueno vamos a proceder a iniciar ya el retiro porque tenemos que ir a Toronto qué y bueno procedemos a apagar acá esto ya terminamos